¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal Evolucionan, yo soy Nan Bueno, compre este lote de 5 cajas de juegos arcade y quiero compartir con todos ustedes Antes que nada también quiero dar un agradecimiento a Jesús Raúl de Veracruz Jesús Raúl me ha estado... hemos estado teniendo comunicación prácticamente desde que empezó el canal Me contactó él cuando yo tenía apenas 40 suscriptores Es una de las personas con las que he tenido una buena relación desde que empezó el canal Como les digo, 40 suscriptores Y fue la persona que intermediaria para comprar este lote Bueno, un agradecimiento por este trabajo Y vamos a ver qué traen estas cajas Vamos a empezar por estas, son 5 en total Desconozco yo todavía que traigan Realmente solamente conozco lo de NeoGeo Estas placas no las conozco Vamos a ver Everything es también chico Esto hace que proyectos podemos hacer una buena relación Y yo soy siempre pero sus Bots� Lightning Y yo soy el chico ¡H shown vaccines! ¡Gracias! 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 También comentar que no se imaginan ahorita la emoción que siento de tener todos estos juegos aquí conmigo. No sé cuántos voy a conocer, a reconocer de los que yo jugué alguna vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también comentar que yo le pedí a la persona, al vendedor, que no limpiara las placas. Más que nada me interesaba que vinieran tal cual. Y yo sé que son placas delicadas, entonces vienen sucias y para mí es bastante bien, porque yo voy a poder limpiarlas de una manera en la que yo estoy consciente del cuidado que merecen. Bien, vamos a ver cuáles vienen. Vamos a ver por dónde podemos empezar, yo creo que es por este lado. Bien, vamos a sacar primero algunas cartuchas que también vienen. Este no, es uno en japonés, me supongo que es varios en uno. Y es un juego de Family. Dice 32 en uno. Vamos a desahogar poquito la caja. Este también es un juego de Family. Dice garantía de calidad. Dice que el único, bueno, casete, bla, bla, bla. Manufacturado. Vamos a ver, este es un casete de Nintendo. Dice no se almacenamiento en temperaturas extremas. Dice no se sumerja en el agua. Dice no se limpie con tiner y otras cosas. Y es de Goonies 2, de Konami. No lo he jugado. Ya está un poco maltratado, pero igual yo lo mío es la nostalgia. Vamos a ver, este es de Sega Genesis. Y es... No lo alcanzo a reconocer. Será bestias alteradas. No... Dice Sega. Sega Genesis. Bien, no... Si. Altera vez. Vamos a ver qué más hay por acá. Este juego japonés. Y dice las mismas precauciones. No se almacenamiento... No se... Mantenga en temperaturas extremas. No se sumerge en el agua. Vamos a ver... Este otro también es Sega Genesis. Y dice... La sombra de la bestia 2. Es de... Electronic Arts. Y también trae precauciones. No se exponga a temperaturas extremas. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. James Pond. De Sega Genesis también. Dice... Debajo del agua. Bueno... James Pond. Y vamos a ver... Otro de Sega Genesis. Sega Genesis. Este es... Es... Heel Fire. Y... Aquí está. Vamos a ver qué más hay. También por aquí veo de Super Nintendo. Y... Aquí está. Vamos a ver qué más hay. Y este es... Es... Magical Quest. De... Super Nintendo. De Capcom. No le veo por aquí el año. Este sí lo llegué a jugar. Bueno... Ya va... Uno y dos. Que reconozco. Es Bestias alteradas de Sega Genesis. Y... Ese... Magical Quest. Otro cassette de... De Nintendo. Punch Out. Ah... Es Punch Out. Aquí está. Este... Este juego pues este... No creo que haya mucha gente que no lo conozca. Punch Out. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Es otro... De... Family. Los Simpsons. Bart. Bart contra el mundo. Dice... Calidad de garantía. Esto realmente yo no lo sé reconocer si son originales o piratas. Después ya estaré viendo. Bar contra el mundo. No recuerdo haberlo jugado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Otro de Sega Genesis. Dice... Guide. Gateground. Sí. No lo ubico. No lo ubico. No este... Es un juego... Todos estos cassettes comento que no desconozco. También la persona que me los vendió me hizo mucho hincapié. En que no sabía si funcionaban o no. Ya que cerraron el local de su papá. Y todo esto se quedó pues a la desidia. El se quedó con ellos. Pero igual pues para él ya no eran de utilidad. Para mí que yo me dedico a esto. Si eran de bastante valor. Más que nada sentimental. Como yo he comentado ya. Vamos a ver. Otro de Super Nintendo. Y tenemos aquí. Donkey Kong Country. Diddy Kong Quest. Este juego me lo jugué. Pues vamos a ver. Cientos de veces. Si lo reconozco. Bueno. Este el 1, el 2 y el 3. Fueron juegos que yo jugué bastante. Ahí en mi Super Nintendo. Por aquí todavía tengo una Super Nintendo. Aprendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si ahora si se pueden sacar alguna de las placas. Ya que está este. Algo apretado todo. Y estaba apretado por. Por lo mismo de los cassettes. Bien. Todavía no es fácil sacarlo. Bien. Ya salieron las primeras dos. Y ya de aquí para adelante. Va a ser más fácil. Vamos a ver. Esta. No. No ubico cual sea. Vamos a ver. Por aquí está el nombre del procesador. Silgg. Pero el nombre de la placa. Nombre de la placa. No lo. O del juego. No sé cuál es. Por acá afuera tengo mi máquina. Mi maquinita. Recreativa. Y entonces ya con esa maquinita. Pues ya voy a yo a. A saber. Ya viéndola. Ya voy a ver cuál. Cuál juego es. Por lo pronto. A menos que le dé una limpiada. Una buena limpieza. No sé qué juego es. Me supongo que así van a haber varios. Pero este. Lo dejamos en. Que no sabemos. Vamos a ver. Este. Ya por aquí. Tiene. Tiene. Etiqueta pegada. Y dice. Este. Fighter. Rápida. Me supongo que es. Street Fighter. Rápido. Vamos a ver. Dice. Magic. Magic. Es el nombre del propietario. Y dice. Bueno. Me supongo que este es. Street Fighter. Por. Por la. Las etiquetas. Que trae aquí. Si. En dado caso. De que fuera. Eso. Realmente. Estaría. Bastante. Bastante. Contento. Solamente. Trae eso. Street Fighter. Rápida. Y. Y nada más. Vamos a. Vamos a ver. Vamos a ver. Que. Que más tenemos por acá. De este lado. Ya habíamos desahogado. Quiere decir. Que de este lado. Ya deberían de salir más fácil. Bueno. Ya me. Ya perdí el lugar. Donde. Los había sacado. Vamos a ver. Si se pueden salir. Estas otras dos. Si. Si pueden salir. Y. Vamos a ver. Esta. Dice. Esta. Dice. Esta. Dice. Por acá. Dice. Corson. Chatman. trae aquí unos unos este micros y desconozco si este sea el nombre Soyla ya que es el es conector llama también, todos están saliendo conector llama quiere decir que yo voy a poder en mi maquinita arcade conectarle el llama y saber cual juego es por lo pronto lo único que le alcanzo a distinguir es que dice Soyla y trae la fecha del 22 de agosto del 94 estamos hablando de 27 años ya de historia de esta placa vamos a ver vamos a ver esta otra que sigue esta otra tampoco trae el nombre ya viene ya viene este es prácticamente lo mismo pero como ya viene bastante de bastantes años no le veo el nombre por ahí tengo yo placas de Taito y las de Taito por ejemplo Hack Trick dicen el nombre por aquí también dice Snow Bros la 2 también la tengo por ahí y también dicen el nombre estas no las alcanzo yo a a reconocer el nombre bien vamos a quedarnos también con esta en la incertidumbre de que probablemente por aquí en esta decía por aquí pero igual ya es una cinta bastante vieja me supongo que también tiene sus 25 años más o menos vamos a sacar este cartucho de Super Nintendo que está aquí haciendo haciendo mal hora no se ve de que sea sé que es ah perdón es Super Mario All Star lo estaba agarrando al revés es Super Mario All Star este bueno que les puedo decir en horas y horas y horas que me la pasé invertidas en este juego a ver vamos a sacar algunas otras placas esta esta no veo tampoco que diga aquí dice dice componente lado del componente pero más allá dice ABC del 1 al al 8 DS 9909 9909 9909 y viene numerado del A a la W pero no sé cuál cuál juego sea viene Gold Star en las en estos en estos ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre los microporses microcontroladores en los micros bueno tampoco veo el nombre veo que tiene por aquí estos EPROMS y trae los jumpers los selectores ya sea tiempos o monedas también es conector llama entonces este también lo vamos a estar averiguando cuando cuando ya hayan sido conectados a la máquina bien no no dice o no le alcanzo yo a percibir el nombre de la placa lo que sí sé es que es de Gold Star Gold Star me suena la marca me suena la marca Gold Star no recuerdo si es si es LG o bueno no le alcanzo a ver el nombre vamos a ver aquí que más hay este se llama 494 este es un Street Fighter 2 Plus aquí dice Street Fighter 2 Plus y viene el número este si viene marcado bien y tres también sus sus electores lo que es los Deep Switch aquí está y sí 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 estoy bastante emocionado no saben este juego Street Fighter 2 cuántas veces lo he jugado cuántos bueno ya van dos Street Fighter que me toquen vamos con la que sigue esta viene aquí dice Shine pero no sé si sea el nombre igual también es este este es Snow Bros 2 Snow Bros 2 aquí está no sé si se si se alcanza apreciar aquí está Snow Bros 2 solamente bueno este es otro que también este este ya lo tengo no lo no lo reconocí pero pero este este también ya lo tengo de hecho la versión que tengo se me hace que es es este es más chica no no perdón es es igual me estoy confundiendo con otra placa pero si si tengo esta bueno vamos a vamos a ver la que sigue este también ya la reconocí bueno ya van varias placas que me toca que reconozco y varios juegos entonces vamos al que sigue vamos a ver vamos a ver este de que es este por aquí trae una etiqueta dice sepiten y no 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 creo Capitán Comando Capitán Comando órale Capitán Comando este juego que les puedo decir también Capitán Comando este realmente me lo vine acabando cuando ya estuve grande porque de pequeño pues solamente lo jugaba y llegaba hasta donde los niveles fáciles este juego me lo acabé ya grande entonces este pero también lo jugué bastante de pequeño no me lo pude acabar lo que trasquilaba de las tortillas no alcanzaba para acabármelo pero vamos a ver si hubiese algún este algún componente dañado por aquí tengo tengo un compadre que también le sabe bastante y también por ahí me voy a apoyar en los foros de arcades punto MX por ahí me me he apoyado Capitán Comando este también es este buenísimo juego vamos a ver que más hay por aquí este me me supongo que también traía aquí aquí el nombre no 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 traía nada esta se ve que se les ve la marca Toshiba aquí están los Deep Swiss no le alcanzo a percibir el nombre de probablemente por aquí estuvo el nombre el nombre del juego o aquí en la parte de atrás no viene nada es otro juego que también vamos a quedarnos con la incógnita de saber qué es bueno dice también dice Goldstar y dice Mitsubishi Electronic también trae por aquí esta se ve que está quemada una resistencia un capacitor ya hay varios espero que no sea mucho problema cambiarlos bueno vamos con la siguiente de esta no 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 la reconocemos tampoco vamos al que sigue este juego trae una plaquita doble trae aquí el nombre bueno aquí está su su conector llama aquí y aquí trae el nombre dice bueno realmente ya el nombre no se lo voy a poder alcanzar a ver dice KB KB también desconozco cual sea vienen dos placas y este es de vamos vamos a ver si reconocemos alguna marca no bueno no alcanzo a reconocer ni el nombre ni la marca pero esta plaquita que trae encima me va a ayudar a identificar el juego más adelante recuerden que también hay una página mbs scans donde podemos buscar que sean los originales que sean las placas originales bueno vamos a pasar al que sigue por lo pronto estoy todavía muy contento ya que entre las cosas que ya tengo pues ya está Capitán Comando ya está Street Fighter ya está Snow Bros ya está este juegos de Sega Genesis Bestias Alteradas ya está Super Mario Altar no ya están bastantes bastantes juegos muy buenos este juego este juego probablemente no no este no no va a necesitar este arreglo dice falla falla de desconozco que que alcanza a decir la la etiqueta ya tiene bastante tiempo o este era Capitán América Capitán América vamos a ver si se puede resucitar este Capitán América también lo reconozco Capitán América pero dice que falla el audio falla el audio está marcada igual no espero que como el señor me comentó el vendedor no sabía si funcionaban o no para mí sigue siendo justificada el precio y la venta no me engañó en ningún momento yo sé que van a venir algunas dañadas entonces este sigue siendo sigo estando bastante bastante contento Capitán América y vamos a ver que se le puede hacer bien vamos a ver vamos con el que sigue este este es otro Street Fighter Plus con este ya tendría dos Street Fighter dice Street Fighter 2 Plus 4.96 y desconozco si se alcancen a apreciar por aquí los los este estos vamos a ver no no le alcanzo a reconocer más pero es otro Street Fighter 2 Plus vamos a ver vamos al que sigue por aquí les comento también está tengo a mi lado un compadre que me está ayudando mi compadre es ingeniero es ingeniero en en electrónica y bueno es mi compadre y realmente no sé no sé en qué bueno tiene su su título pero él me apoya mucho también aquí él también tiene un pequeño canal para si quieren visitarlo también por ahí este pasen y denle un me gusta a su canal aquí está otra placa este aquí dice SF2 desconozco si sea otro Street Fighter aquí aquí en esta parte dice Street Fighter 2 pero desconozco si sea otro Street Fighter 2 ya que no no se ve algún otro nombre o también desconozco si este sea la el nombre de esta de este de este es decir de este componente también comento que por la emoción se me olvida todo ahorita bien no no alcanzo a apreciar cual juego sea pero por de mientras ya vamos de gane vamos a ver vamos a sacar otros cartuchos que vienen también por aquí este es de SEGA y dice no trae el nombre de Angélica y es del 96 pero pero no se cual cual sea dice Caneko y son letras en japoneses si alguien de ustedes ubica o reconoce estos juegos les agradecería mucho que me ayuden a identificarlos es de SEGA el juego bueno SEGA realmente todo lo que salió de SEGA iba marcado pero Caneko fue quien hizo este juego ya con estos dos nombres ya podemos guiarnos y saber que juego es porque no le entiendo dice bueno no realmente no entiendo voy dice DJ voy no sé por aquí está este otro de este otro juego y este vemos al Pato Donald Pato Donald está aquí como en una selva y no trae el nombre vamos a ver este es de SEGA Genesis y este es Fatal Fatal Lady Bean bueno no no ubico todavía bien el nombre no ubico este juego este es uno 442 en uno es de Family bueno este es un juego de de relleno este es de SEGA Genesis y no alcanzo a apreciar el nombre no alcanzo a apreciar el nombre bien vamos con el que sigue el otro 42 en uno venían varios juegos de bueno todo historial ya después los estaremos revisando con más calma y vamos a ver vamos a sacar más otro de SEGA Genesis es es Waz bueno SEGA Genesis aquí está es Tengen es de lucha libre ah Spitfighter no no lo había reconocido Spitfighter aquí está este juego también este es uno de los juegos que salió en en arcade salió en consola Spitfighter y es un juego que también jugaba mucho lo jugaba con mi hermano y con unos amigos cuando estábamos en la en la secundaria si mal no recuerdo bien vamos a vamos a ver vamos a continuar sacando sacando este PCBs este juego por aquí dice bueno ya no le alcanzo por la tierra y por el CM no le alcanzo a leer trae bastantes cables por aquí estaba unido me supongo que este es para un tercer jugador o para no este es para bueno para la fuente de alimentación trae 12 voltios trae 5 voltios por aquí está marcado trae tierra pero no sé que juego será como comento ya más adelante los estaremos revisando para saber que juegos son estos los que los que desconozco ahorita este este es otro Street Fighter Street Fighter 2 dice Che P más R Street Fighter rápida dice Street Fighter rápida no desconozco cual sea desconozco también si sea si sea clon acuérdense que de Street Fighter sacaron a diestra y siniestra revisiones y también como sacaron revisiones sacaron crónicas bien aquí está otro Street Fighter aquí viene uno que creo que si se le alcanza a apreciar el nombre este dice los mejores pero dicen 27 de noviembre este también desconozco que juego sea dice Zuna Electronics in bueno no sé cual cual sea los mejores es Hyundai por ahí se le ve un un micro y no no sé tampoco que que juego sea vamos a ver vamos a ver este este otro estos dos creo que vienen juntos tiene una pilita tipo tipo Capcom pero no sé no sé qué juego sea también son dos placas juntas y por aquí dice Actel pero más allá de esto no probablemente aquí aquí decía algo desconozco si sea otro Street Fighter dice opciones disparador de opciones componentes bueno son dos placas juntas aquí se alcanza a apreciar pero no alcanzo a leer ningún nombre también es llama a ver aquí está vamos a ver vamos a me llaman la curiosidad de estas quiero ver qué son sí 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 Mortal Kombat 1 aquí está son también dos placas aquí dice Mortal Kombat número 1 y bueno esta se va a limpiar con brocha con aire comprimido no mucha presión pero este es un Mortal Kombat aquí está también vienen dos placas comentaba que me llamaban la atención pensaba que era otro juego pensaba que eran otros juegos pero es un Mortal Kombat yo no me puedo es un Mortal Kombat por aquí vamos a ver a Sub-Zero a Scorpion a Kanon a todo a Raiden a todos los personajes Mortal Kombat 1 vamos a ver este otro vamos a ver viene parecido pero este es de 3 este son 3 vamos a sacar otro otro que está por aquí de otro cassette que me impide y este es Michael Jackson es me supongo que es Michael Jackson Moon Welker otro juego que también este he jugado he jugado no lo he jugado bastante como Mario como como Street Fighter como Mortal Kombat pero si lo he jugado entonces también es bienvenido vamos a ver entonces ahora si este es triple son 3 pisos los que trae esta placa desconozco que todavía por aquí algo me impide sacarla y vamos a ver esta oh esta es una Capcom orale este es Capcom pero no alcanzo a percibir el nombre no desconozco que que juego sea creo que es una CPS1 no este las letras están en japonés marca que es el YAMA no me dice el nombre no buscándolo con los nombres los números que trae me debería de aparecer el nombre por aquí también dice bueno vamos a este a dejarlo también en la incertidumbre y vamos a a continuar vamos a continuar vamos a ver este otro que sigue Seibu dice Seibu si el juego se llamara Seibu realmente no lo reconozco por aquí trae algunos dice Seibu es del 96 pero no lo reconozco tampoco manufacturado en Japón dice que es Seibu Soccer Seibu Katanutsu Inc entonces el juego debe de ser de fútbol Seibu Soccer y Seibu Cup debe ser la copa de Seibu Bueno 1992 29 años de historia en esta placa aquí hay otra etiqueta vamos a ver si nos dijera algo ya nos alcanza a apreciar vamos con lo que sigue bien vamos vamos a ver este este es dice es de Toño es al alfa desconozco si es Street Fighter Alpha desconozco si es Street Fighter Alpha no 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 creo no no le veo el el tipo de el alfa salió en en la CPC2 en este alfa bueno vamos con la que sigue y esta la dejamos también en la incertidumbre este este viene este se llama ninja gold de tecmo ninja gold ninja gold probablemente este pero este viene en en